Yo quiero hacerte un regalo Y quiero que lo conserves Te daré mi corazón que está lleno de placeres Te daré mi corazón que está lleno de placeres Cuando lo tenga en tus manos Te llenaré de alegría Te daré muchas caricias y entera la vida mía Te daré muchas caricias y entera la vida mía Yo quiero que tú me digas Si vas a venir conmigo para darte mi alegría Y todito mi cariño Para darte mi alegría y todito mi cariño Para mí tú eres tan bella Te comparo con la luna Con otra mujer si no Porque como tú ninguna Porque tú eres tan bonita Te comparo con la luna Te comparo con la luna y Dios 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 Cuando lo tenga en tus manos Te llenaré de alegría Te daré muchas caricias y entera la vida mía Te daré muchas caricias y entera la vida mía Para mí tú eres tan bella Te comparo con la luna y Dios 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 Por ti no conozco la soledad Tú me enseñaste a amar y olvidar Por ti no conozco yo el dolor Te comparo con la luna y Dios 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 Que lindo amor Te comparo con la luna, ay Dios Te comparo con la luna Con la luna Te comparo con la luna, ay Dios Te comparo con la luna Con la luna Te comparo con la luna Con la luna Te comparo con la luna Te comparo con la luna, con otra mujer si no Porque como tú ninguna y como eres tan bonita Te comparo con la luna, con otra mujer si no